Baleadas de Daniel Las baleadas de Daniel Con sabor a costa Si va Daniel Con sabor a costa Aquí estamos con D, mirá Excelente, excelente Alguien nos dijo Mándalos ahí, dice Un video cuando usted Allí Daniel haciendo las Famosas Baleadas Vaya usted que vive en Estados Unidos Mira, prenda, ve Así se hace Ahí se hace la baleada, mire Preparada la masita Con todos los juguetes La masa pues Eso Ya preparada la ¿Cómo le decimos esto? La masa, va Es que yo solo sé comérmela, hermano Miren Se depositan acá No crea que jamás Solo la va a hacer también así Ya la va a echar a agua Ya olvides Hay que tener una mano especial Miren Hay con pollo Hay con qué, Daniel Pollo Pollo Chorizo huevo Sencilla Aguacate Ajá Estas Como el bien de la quiera Ok Mira que rico A mí a mí hicieron señas Que les vamos a aterrizar Unas cuatro Aguacate Déjate que no son las nuestras No Ustedes las pueden venir a comer aquí Y mientras usted se las come Vea Puede disfrutar de este hermoso mural Pintado por artistas hondureños Mire Otra vez Y esta chica de la costa Mire Se encarga de elaborarlas Pura mano costeña Papá Y olanchanas Y olanchanas También Para llevar No, para comer aquí O no Sí Para comer Contar Y igual Sí Ahí está Mire Cuánto vale Daniel Baratas 20, 30, 40, 50, 60 20, 30, 40, 50 Ya escuchó 20, 30, 40, 50, 60 Si usted está en Estados Unidos O le va a caer el gusto de saborear Y así Y no va a poder disfrutarla Pero si usted pasa por aquí Por nuestra ciudad de Catacamas Justamente al frente de la escuela Pedro Nufio A pocos pasos del Ministerio Público Clínica Dental y otras A pocos pasos también de la policía De la jefatura municipal A la orilla de la calle principal Mire cómo se paran los carros acá ¿Qué cree que se paran a buscar? ¿Paleadas, papá? Mire Aquí están las paleadas ¿De qué horas a qué horas, Daniel? Señorita ¿De qué horas a qué horas? Estamos Desde las 3 de la tarde Hasta Desde las 3 de la tarde Hasta las 7 de la noche Oiga A las 7 de la noche ya no hay nada Así es que si usted quiere venir a comer Venga tempranito Desde las 3 de la tarde Hasta las 7, 8 de la noche Y aquí se da gusto Ya vio dónde estamos ubicados ¿Verdad? Aquí está Mire La mejor baleada La mejor baleada de Catacamas Sencilla Con aguacate Con pollo ¿Con qué más? Con pollo Con 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 chorizo Con huevito Bueno Para todos los gustos Ustedes mire Usted aquí se puede parar Del lado que guste Se orilla Hace su orden Va a disfrutar a su casa Como si quiere que las mandemos Para cualquier parte del mundo También las mandamos Las mandamos empaquetadas No, no le llegan bien No le llegan bien va El ruido en el camino La tortilla sí La tortilla sí Bueno Si alguien de Estados Unidos Quiere que le mandemos tortillas Aquí le hacemos la contratación Le mandamos el paquete Y aquí nos paga en verdes En verdes Dólares Los dolores Bueno Esto ha sido todo por hoy Esperámosles Les gusta Nuestro pequeño reportaje Y repetimos Si les gusta Pues No olvide Donde lo vio Marvin 24 HD Se puede parar aquí A tomarse las selfies Mientras Le preparan sus Ricas Deliciosas Exquisitas Y grandes Baleadas Bueno Hasta la próxima Bendiciones Bendiciones Y grandes Bendiciones Donde lo vio